Era una canción muy normal Y entonces vino el estribillo Y entonces vino el estribillo Eres mi canteosa, mi gran bandera Y entonces vino el estribillo Y entonces vino el estribillo Eres mi canteosa, mi gran bandera Era una canción muy normal Robots gobiernan nuestra mente La cibernética Se apoderó del ser humano Inteligencia, mi misterio Inteligencia, mi misterio Inteligencia, mi misterio Inteligencia, mi misterio A la conciencia El humano fue el único capaz De pensar cosas así De pensar cosas así De la cultura Están sancen Robotas mirando Desde el espacio Están detrás de estrés Viviéndolo como agua a vos Llegó el momento en que los aliens Experimentan con nuestra esencia Y nuestra realidad Y entonces Y entonces Y entonces vino el estribillo Y entonces vino el estribillo Y ya no importa más Cual fuese la verdad Y entonces vino el estribillo Y entonces vino el estribillo Y ya no importaba Cual fuese la realidad Y entonces vino el estribillo Y entonces vino el estribillo Y todo Y entonces vino el estribillo Y entonces vino el estribillo Eres mi tan biosa Mi tan pantera Y entonces vino el estribillo Y entonces vino el estribillo Y entonces vino el estribillo Eres mi tan biosa Mi tan pantera Y entonces vino el estribillo 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 Música El agua va cargando la caldera, la caldera se va llenando de agua, la horna ya se enciende Y eso se da para que el agua se caliente, el agua se calentará y eso sirve para tomar mate Y eso se da para que el agua se caliente, el agua se caliente, el agua se caliente Y eso se da para que el agua se caliente, el agua se caliente, el agua se caliente, el agua se caliente Y entonces vino el estribillo, y entonces vino el estribillo, y eres campeosa mitad bandera Y entonces vino el estribillo, y entonces vino el estribillo, y eres campeosa mitad bandera Y entonces vino el estribillo, y entonces vino el estribillo, y entonces vino el estribillo, y eres campeosa mitad bandera